3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club se carga a otro entrenador, en este caso el de baloncesto Grimau Después de perder ayer contra el Real Madrid en las semifinales de la ACB Y ganar otro cero plete como Xavi, dejará de entrenar al Barça de baloncesto Yo llevo todo el año diciéndolo El gran error de nuestro presis a Laporta fue contratar a dos becarios como entrenadores Primero Xavi en la sección de fútbol y luego Grimau en la de baloncesto Y ayer se ha confirmado que Roger Grimau es otro Xavi Hernández Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick vuelve a insistir con Ronald Araujo Parabras textuales de Flick Araujo no se mueve Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick toma una decisión con Ronald Araujo Flick pide la continuidad del defensa charrúa Para el nuevo técnico de FC Barcelona Araujo es una prioridad absoluta Por lo que se reactivarán las negociaciones para su renovación Cambio de escenario a la situación de Ronald Araujo De estar prácticamente fuera Cambio de escenario a la situación de Ronald Araujo De estar prácticamente más fuera que dentro A que su continuidad haya pasado de ser prioritaria Porque así de claro lo ha dejado el nuevo técnico del FC Barcelona Hansi Flick Para que el Centro Uruguayo es una pieza clave en su proyecto Es necesario retenerlo Es necesario retenerlo Palabras textuales del entrenador alemán Hansi Flick ha solicitado en sus primeras reuniones con el área deportiva Que Ronald Araujo, que tiene contacto con la entidad fungrana Hasta 30 de junio de 2026 No se ha traspasado A pesar de las múltiples y potentes ofertas Con las que cuenta El técnico alemán argumentó su decisión En el hecho de que el charrúa Es fundamental para su sistema Pues necesita futbolistas rápidos Y con una gran capacidad correctora Para practicar una defensa adelantada Incluso Flick llegó a insinuar Que si debido a lo del buque en el eje defensivo El club debía vender a algún otro central Que adelante Pero que este no fuera bajo ningún concepto Ronald Araujo Una vez escuchado a Flick El Barça tiene decidido reactivar unas negociaciones Que habían quedado congeladas Pues habían llegado propuestas muy atractivas Que le habían ubicado en el mercado Clubes punteros de Europa Como Bayern Múnich O Manchester United o Chelsea Se habían mostrado muy interesados Y dispuestos a pujar muy fuerte A pagar Hasta más de 90 millones de euros Cifras que evidentemente A la entidad azulgrana Ya le iba bien Y una venta que incluso Xavi Hernández Estaba dispuesto en los últimos tiempos A asumir Si llegaba el caso A pesar de ser también un futbolista importante Para el legarense Como lo demuestran Los 100 partidos exactos En los que el ya ex entrenador azulgrana Ha alineado al charrúa El Barça ha escuchado Y ha atendido a Hansi Flick Y descarta la salida de Defensa Pero es ahora el futbolista uruguayo Quien tiene que dar el paso adelante Porque en este ímpase En que quedó frenada su renovación Ronald Araujo se ha sentido criticado Y señalado Sobre todo a raíz De su expulsión en Montjuic Frente al Paris Saint Germain Que a la postre significó La expulsión De los azulgranas De la máxima competición Europea a nivel de club Ronald Araujo Está muy dolido Pero su prioridad Hasta ese momento Era la de continuar En el Barça Y prolongar su contrato Pero le dolió No encontrar el apoyo Que hubiera esperado Incluso desde una parte del vestuario Y el uruguayo pasó de que Seguir a estar dispuesto A escuchar las ofertas importantes Que le llegaron Para un cambio de aires Ahora la pelota Está de alguna manera En el tejado de Ronald Araujo El panorama ha cambiado Y puede haber acuerdo Para su continuidad Pero las diferencias Económicas Con las que retomarán Las negociaciones Siguen siendo importantes A partir del momento En el que Hansi Flick Ha sido muy explícito Con Ronald Araujo El club trabaja Con un timing En el que espera cerrar A un acuerdo Durante el próximo mes de junio Eso sí Teniendo muy presente Las dificultades Para poder inscribir Una nueva situación Contractual Del futbolista Porque a día de hoy No se cuenta Con el fair play Necesario Yo no solamente Estoy seguro Que Ronald Araujo Va a poner en su parte Para renovar por el Barça Sino que con Flick Va a ser El mejor central Del mundo Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Como sabemos Ansu Fati Está de vuelta Y esta es una pequeña Parte de la entrevista Que dio A un famoso Medio culé Vamos a por ello Especial por la familia Que tengo Sí, bueno Ha habido un cambio De entrenador Tuve la oportunidad De conocerlo Ahí en Brighton Porque vino Vino un día A visitar el club Y pude Conocerlo Y saludarlo Y darle la mano Y nada Desearle Todo lo mejor Que viene al mejor club Del mundo Y desearle Todo lo mejor Y seguramente Que le vaya Que le vaya A ir bien Pues sí Como te digo Al final Yo soy un Jugador de cantera Y llevo muchos años Aquí Y Y para mí Jugar para el Barça Es mi Es mi mayor ilusión Y cada vez Que tengo la oportunidad Pues Intento dar lo mejor A veces te puede salir Mejor o peor Pero siempre Intento Intento luchar Y dar lo mejor Para el equipo Para el club Y para los aficionados Me siento bien Físicamente Al cien por cien Estoy trabajando Mucho Porque siento que Siempre uno puede mejorar Y Y me paso Muchas horas En el gimnasio Porque mucha gente Tipo que ve Como que Ansu siempre Vive lesionado Y al final Bueno Me pasé como Dos años y medio O dos años Sin lesionarme Y Y Y luego Me lesionó Tuve una pequeña lesión Este año Y es como que Ansu siempre se lesiona ¿Sabes? Y estuve casi Dos años Que no Que no me lesionaba El año pasado Estuve La temporada completa Jugando Y no me perdí Creo que Ni un partido Y es verdad Bueno Que Al no tener la continuidad Que Que uno quiera Jugar Dos o tres Cuatro partidos seguidos Bueno Se te hace difícil Pero Pero yo estaba preparado Para Para ese momento Y luché hasta Hasta el último momento Atentos al próximo vídeo Que voy a publicar El siguiente de este Voy a dar una noticia Muy importante Sobre Ansu Fati Y ahora sigamos Con el temazo Principal Como sabemos Kylian Mbappé Lleva ocho años Riendo La cara De Real Madrid Y de los pobres Madridistas La última carabaza De hace dos años Fue la siguiente Como sabemos Kylian Mbappé Dio carabazas Al club blanco Hace aproximadamente Dos años Renovó Con el Paris Saint Germain Cobró 150 millones Netos En esos dos años Que firmó Con el club parisino Y bueno Mbappé dijo lo siguiente Yo voy a aprovechar Estos dos años En París Cobró 150 millones Netos Y como sé Que Real Madrid Va a seguir Lamiéndome el culo Pues entonces Cuando se me acaba El contrato Pues firmo Con el Madrid Y digo Pues esta vez Si que he cambiado De opinión Y si que soy Madridista Y si que voy a cumplir Mi sueño De jugar De mejor club del mundo No se que No se cual Pero aquí la realidad Es la siguiente Mbappé se ha reído De todos Primero del PSG Y ahora se está riendo Del Madrid Mbappé ni es parisino Ni es madridista Mbappé Mbappé es del euro Y el dinero Y sabéis por qué Porque hay un giro De 180 grados Referente al fichaje De Mbappé Por el Madrid El club blanco Ya ha bajado Los pantalones Con el delantero Galo Le va a pagar El 100% De los derechos De imagen Ojo Pero la cosa No queda aquí Aparte de que Le va a pagar El 100% De su derecho De imagen Y va a ser El único jugador En cobrar Esos 100% De derechos La plantilla Del Madrid El Real Madrid Va a pagar Anualmente A Kylian Mbappé 100 millones Brutos Es decir Estamos hablando De 50 millones Netos Por temporada Es más Una fuente parecina Muy importante Acaba de asegurar Que es totalmente falso Que Kylian Mbappé Va a cobrar Solo 18 millones En el club blanco Como afirman Varios medios Cabernarios El sueldo De Mbappé Del Madrid Va a ser 50 millones Netos Al año Solo 10 millones Menos De lo que cobraba En el París Saint Germain Pero claro Cobrando el 100% De sus derechos De imagen Va a poder Amortizar Lo que ganaba En París Que eran Solo el 50% En este caso De sus derechos De imagen ¿Sabéis qué Significa esto? Esto es la mejor Noticia En la historia Del Barça El fichaje El fichaje de Mbappé Por Real Madrid Va a ser La mejor Noticia De la historia Del Barcelona Una auténtica Bomba En el vestuario Si el gran problema Que tienen Con Rodrigo Goes Va a ser Una broma Con lo que va a pasar Con jugadores Con mucho ego Como el Balón de Oro Vinicius Va a ser La destrucción Total Del Real Madrid Como club El fichaje de Mbappé Por el club blanco Va a ser El final Del Real Madrid Así que Atentos culés Que cuando se haga Oficial El fichaje de Mbappé Por el Madrid Ahí se va a confirmar La mejor noticia En la historia Del Barça Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una gran noticia De hoy amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos